Es la última oportunidad que tenemos para corregir el rumbo y ganar el 2024. Es la última llamada, no hay más, la última barrera en donde podemos cambiar lo que estamos haciendo, salir y ganar y cambiar la realidad de México, que es una tragedia este gobierno de Morena. Los resultados de la última jornada electoral de este domingo fueron bien duros, pues. Yo no sé por qué se quieren autoengañar. Es una derrota desastrosa. Fíjense nada más en lo que se traduce en la realidad. 16 millones de ciudadanos que no estaban bajo un gobierno negativo de Morena, hoy lo van a estar. 16 millones de mexicanos que estaban gobernados por otro partido, hoy van a estar gobernados bajo Morena. Se quiere minimizar diciendo, no bueno, pero es que se ganó Coahuila. Sin duda, nada más que sin minimizar Coahuila tiene 3 millones de habitantes. 3 millones contra 16 millones es 5 veces más grande el Estado de México. Y además tiene condiciones muy particulares locales que hicieron lograr ese triunfo. La realidad de las cosas es que este resultado prueba una vez más, ratifica lo que he venido diciendo. Es un fracaso electoral la alianza PAN-PRI. Es rechazada por los ciudadanos, no da resultados. Y salen al día siguiente a ratificarla. Sin el más mínimo espacio de reflexión. No tengo la verdad absoluta, pero los resultados son evidentes y merece mínimo la reflexión, por Dios. O sea, ¿nos fue tan mal que quieren continuar por el mismo camino para que nos vuelva a ir mal o qué? De seguir por este camino en 2024, ¿qué vamos a ver al día siguiente a la elección? Pues festejar, por lo que veo. Festejar que se perdió por poco, 6, 8 puntos, no sé, por unos millones de votos. Pues por favor, hay que despertar ya. ¿Por qué digo que es un fracaso electoral? Lo digo con respeto. No estoy ofendiendo a nadie, no individualizo. Es una realidad. 2021, 15 estados en elección. ¿Cuántos ganó la alianza? ¡Cero! 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 Es increíble. Y con eso alegan y me dicen, no estás mal por decir que no funciona. Dios santo, pues si no hay una sola evidencia. En cambio, en esa misma elección, tenemos cinco ejemplos, no uno, cinco, de que hay otra manera de ganarle, la única de hecho, a Morena, generando esperanza. Querétaro, Chihuahua, El Pano, con buenos candidatos, identidad, buen gobierno, ganamos. Nuevo León, Movimiento Ciudadano. Ah, es que está muy difícil, las encuestas nos dicen que no se pueden. ¿Y qué me dicen de Samuel? Ocho puntos tenía cuando arrancó. O le dio miedo, no. Se aventó al alberque a nadar. ¿Quién es gobernador ahorita? Ahí está. Campeche, Movimiento Ciudadano empatado. San Luis, el verde, no me gusta, pero le ganó también a Morena. No, es que después se ganó a Aguascalientes. Lo ganó el PAN por una circunstancia local. Durango lo ganó el PRI. Coahuila la ganó el PRI. No ha hecho la diferencia, la alianza, en ni una elección. Entonces, basta pues. Tienes la evidencia del fracaso. Necesitamos acabar con eso e ir y generar un nuevo proyecto. Yo, que le exijo a mi partido que haga una reflexión profunda. Yo estoy convencido que la única manera, ahorita, la última oportunidad que tenemos es dar por acabado ese proyecto que ha sido rechazado y empezar uno nuevo. ¿Por qué es imposible ganar por ahí? Porque con todo respeto al talento que hay bueno en todos lados, la percepción ciudadana es 65% de rechazo. No vas a ganar abrazado de quien tiene 65% de rechazo. Ese proyecto está representado para la gente pasado, no futuro. ¿Qué hacer? Porque no se trata nomás de decir que no, sino que sí. Ya, ahorita, el PAN, ponerse al servicio de la sociedad. Decirle, aquí está, entiendo la crisis que tenemos en México, entiendo el tamaño del reto, pongo a mi partido a disposición completamente. Pierdo el control, te lo doy sociedad. Vamos a organizar el proceso más vistoso, más abierto, más transparente, más democrático que jamás ha visto México. Así, vayamos a abrir un proceso público, abierto, de debate, donde sin filtros, sin querer solo dejar concursar a tus amigos o a los que te caen bien, abras el proceso, internos, externos, venga. Vámonos por el país debatiendo. Por todo el país, ya. Esto va a generar dos cosas. Primero, romperle el monopolio de la asociación presidencial a la morena que hoy lo tiene. Es increíble. Pero yendo en ventaja, están compitiendo mejor que la oposición que debería estarles queriendo ganar. Les quitas el monopolio de la asociación presidencial, jalas la marca a la oposición, te vas por el país debatiendo, contrastando ideas, cómo mejorar la economía, cómo mejorar la salud, cómo resolver los problemas de la gente, qué es lo que le importa a la gente. Y dos, muestras tus perfiles. Y entonces sí, a ver de qué cuero salen más correas. Así, fuera la simulación. Solo así, solo así vamos a ganar. Pero ¿qué veo hoy en contrario? Todo lo contrario. Queriendo que si un millón de firmas, que si tienes 40% de conocimiento, no son las firmas en sí mismas. Hay quien me hace comunicado diciendo, te ayudamos a juntarlas. No es eso. De hecho, yo creo que las junto más fácil que a quien quieren juntárselas. No es de eso. Es que no hace sentido. Mientras te están pegando una paliza, tú estar preocupado por juntar formatitos con firmas. Por Dios, pues. Es que basta de administrar la derrota. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Enfocarnos hacia afuera? Ir y conquistar los corazones de la gente. Recuperar su confianza. Mostrar otra visión de México. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque hoy, y lo digo con humildad, y lo digo con madurez, y lo digo constructivo porque quiero ganar, porque sería una tragedia que continúe gobernando Morena. Hoy no hay un liderazgo competitivo en la oposición. Esa es la verdad. Yo no sé por qué se quieren tapar los ojos. Ahí andan maquillando cifras. No, mira, si sumas estos con estos, casi empatamos. No es cierto. No están sumando al PT y el Verde, para empezar. Están engañando con esas cifras. Como en 2021 no es cierto que la oposición tuvo más votos que Morena. Yo no sé por qué quieren engañarse. Le están quitando los votos de los partidos que desaparecieron. PES, Fuerza por México y demás. No es cierto que hubieran estado en la votación para presidente. No lo digo porque yo quiera que eso sea así. Lo digo porque es la realidad. Y para componer un problema, el primer paso es resolverlo. Aceptar que lo tienes. Entonces, hoy no tenemos un liderazgo competitivo. Hay que generarlo. Hay que generarlo. Tiene solución. ¿Por qué no tenemos un liderazgo competitivo? Porque, por un lado, está un grupo de personas, donde me incluyo, exdirigentes, gobernadores actuales, exgobernadores, diputados, senadores, que no tenemos aún el nivel de conocimiento adecuado para ser competitivo. No pasa nada. ¿Por qué sí lo puedo aceptar yo, sin cortarme las venas? Hay que resolver el problema. Pero en el otro lado están los que quieren dejar competir, que sí tienen más del 40% de conocimiento sin cuenta, pero les pegan una paliza. Volteen a ver las encuestas de los diarios nacionales, de las encuestadoras serias. 20, 30, hasta 40 puntos. ¿De qué te sirve ser conocido si no te eligen? De hecho, está peor esa situación que no ser conocido, porque acá tienes un potencial de crecimiento. No es problema. Necesitamos atrevernos a hacer algo distinto. La gente es conocida hasta que lo es. Vamos a encontrar ese potencial, lo que estoy diciendo. Es que está muy duro, Morena. Vamos a ganarle, pero tenemos que hacer cosas distintas para poder tener un resultado distinto. Entonces, mi llamado es, ¿se puede ganar? Sí. Pero sí, solo sí, nos atrevemos a salirnos de la caja y hacer cosas distintas. Hay andas desesperados que porque Morena, es que qué bárbaro, ya renunció uno y que ya van a elegir. Tienen otra circunstancia, Morena. Morena tiene un partido sólido de 40, 50% de popularidad ya, hoy. Hace sentido lo que están haciendo, querer cerrar la pila rápido e irse con una sola candidata, que claramente va a ser. No importa. Ahora, nosotros no tenemos esa circunstancia. Tenemos partidos que hablan del 13, 14, 15% de apoyo ciudadano. Necesitas un proceso vistoso, vistoso, amplio. Elecciones primarias, como en Estados Unidos, como en otros países, y salir a ganar. Yo no me voy a dar por derrotado. Yo no estoy de acuerdo en que se administre la derrota. Es momento de despertar ya. Es el último llamado, es la última oportunidad.